Hola, hola ¡Ay, buen día! No, pude unirlo un poquito, habría que ir ahí Con los colores Ay, mi amor, no sé, acá está viendo ¡Mirá! Es nuestro primer cumpleaños ¡Sí, mi amor! Está bien corto, sí Hoy es nuestro primer cumpleaños, hijo No me quedo corto Vamos a festejar temprano Ahí está ¡Mmm! ¡Socaba más jugo! ¡Uy! Es una tarta súper gigante ¡Saca el rope! ¡No se ve, sí, coja! ¡Uuuh! ¿Qué rico es lo que se hace? Saca, saca este, déjalo allá ¡Sí! ¡No! ¡Mmm! Con las flores, sí, cierto ¡Mmm! Una súper torta Se prende de los dos lados Me dijo la chica No sé, hay que probar La ponemos acá Así yo te saco A todos me ves ¡Qué rico! Mirá, vamos a ver Ahora se prende foto Si no prende de ese lado Es del otro No, no Se va de... Hay que prenderla de afuera Me dijo si no le lo apunta Es del otro No me acuerdo Hay verdad ¡Uuh! Pero chorrea todo No importa Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Papalito Que lo cumpla Feliz Mmmmm No me lo sacan No salen Sí, sí Que quiere dar un beso a su papá Ay mi amor hijo Este es el mejor cumpleaños Bueno El año pasado Vamos a soplar Esperen, esperen, esperen Vamos a soplar Esperen que le hago una foto Mmmmm Cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Uno Dos Tres ¡Ah! ¡Ey, co! ¡Ey, co! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué le decía papá? No Eh, sí, ya sé Mmmmm El año pasado se cumplió Nuestro deseo mayor Mmmmm Vos ya estabas Yo ya hasta me sentía padre El año pasado Hace un año Y este año Estás acá No, no No pasa nada ¿Va a comer torta? Ay mi amor Bueno Poneme el oya En el saludo Teta, teta Pobrecito Pobrecito, mi amor Bueno Este es un Mi primer cumpleaños Siendo Bueno Padre físico Porque el año pasado Yo ya me sentía padre Así que Y esta vez Como a mí no me gusta Festejar el cumpleaños Me gusta la torta Todo Como hay torta Me voy a festejar de día Porque a la noche No tengo ganas de comer Torta A la noche hay pizza Así que En vez de Almorzar Gracias amor Vení más acá Que no me entrás En el Ah bueno Acá Si no lo ponía En el ¿En dónde? En el corralito Acá Más acá Venga más acá Siéntate Se pica Mmm Es un dulce de leche Más acá Y sin crema Mmm Pobrecito Que no hay nada más No, él comió antes, no puede comer esto. Un poquito de dulce de leche. No, para su cumpleaños le podemos hacer... Un poquito de dulce de leche. No, para su cumpleaños le podemos hacer una torta de zanahoria. No puede comer dulce hasta los dos años, dijo el médico. Pobrecito. Va a jugar un rato. Hey, coach, yo soy... Esto que da de testigo, que yo te quería dar... Miralo, mi amor. No, no, por favor. Pobre hijo mío. Pobre hijo mío. Ay, sos... Hoy es el cumpleaños más feliz de mi vida. Bueno, el año pasado también porque... Vos estabas dentro de la panza y yo estaba re feliz. Pero que conste... No me gusta festejar los cumpleaños. No tengo amigos, nadie me llama, nadie se acuerda. Nadie, nadie. No tengo a nadie que me quiera. Me tengo que conformar... Con una... A ver, mi amor. No, no. ¿Cuándo va a ser el regalo que me debes? ¿De cuál es? La camper. La camper. Está ya el segundo video. ¿Cuándo va a ser? A ver. ¿Cuándo? Decime. Es mi cumpleaños. Cuando vivamos en Europa, tengamos la plata para allá. Vamos a poner 10.000 dólares. Basta, me da la luz. Oscura. En la oscuridad vive. Mi amor, hermoso. ¿Qué es el regalo? Toma un poquito de dulce. Ahí, hermoso. ¿Cómo empieza el nuevo año? Bueno, ahora sí empieza el nuevo año. 5 de marzo. Arranca el año. A full. Con muchos proyectos. Obvio. Y... Este video va a ser testigo en donde vamos a ir viendo todo el proceso después de lo que vamos haciendo durante el año. El año pasado fue extraordinario. Y este va a ser mucho mejor. Chao, chao, chao. Ooooooooh.